Música Muy queridos hermanos, hagamos resonar en nuestra alma El Salmo 137 El Señor es grande y sublime Te doy gracias de todo corazón Cuando camino entre peligros me conservas la vida Extiendes tu brazo contra la ira de mi enemigo Que hermosa palabra, grande es el Señor Y a Él le doy gracias Porque con Él, aunque vaya por caminos peligrosos Conserva mi vida Y el Señor extenderá su brazo para cuidarme del enemigo Con esta certeza, con esta fuerza Con esta gracia del cielo Puedo vivir en este día Abrazo con amor las almas De nuestros seres queridos que han muerto Por quienes ustedes nos piden oración en el santuario Gildar Dorosco, custodio caro Alfredo Agudelo Diana Pimiento Blanco Doris Pimiento Blanco Rubiel Velásquez, por los niños no nacidos María Luisa Villamil Pacheco María Gilma González de Ochoa Sandra Yomaira Pérez Ochoa Laura Leticia Barrera de Galeano en su primer año Luis Ángel Orjuela Guerrero Herminia Guerrero de Orjuela Maximiliano Orjuela Lenin Manuel Ballestero Zapata En su primer año Y todos los que han muerto en tu paz Y te pido Señor le des la salud a los enfermos La libertad a los oprimidos por el diablo La provisión a los que pasan necesidad Graciela Poveda Roncancio Bendísela Dios Y felicidades a Lida Melgarejo Por un año más de vida que Dios le concede Y con estos sentimientos de gratitud con el Señor Iniciemos esta celebración Que preside nuestro querido Padre Alex Esta Santa Misa Siempre es una fiesta Que mandó el Señor para hacer en los hombres Su obra maestra Y el que vino a esta fiesta Sentirá su poder Poderoso Yo vine a cantar hoy Al Rey de Poder Cántalo conmigo Yo vine a cantar hoy Al Rey de Poder Vamos a cantar Vamos a cantar hoy Al Rey de Poder Únete Vamos a cantar hoy Al Rey de Poder Maravillas En el nombre del Padre Con todos ustedes Y con tu espíritu Mis queridos hermanos Y mis queridas hermanas En Cristo Jesús Sean todos ustedes Bienvenidos Al encuentro con nuestro Señor A través de la Santa Eucaristía Hoy El Señor en su palabra Nos va a invitar Y nos pide A que empecemos Un camino De humildad El camino de la humildad Es el camino que nos lleva A la vida eterna Por eso hoy El Señor nos dice Seamos humildes Recordemos Que la única manera De vencer Todas las tentaciones De esta vida Es con la humildad Pidamos esa gracia Mientras oramos Por todos aquellos Que estamos ofreciendo Esta Santa Eucaristía Oramos por todas las almas Que han partido De este mundo Por sus familias Para que encuentren Paz, consuelo Tranquilidad Por los matrimonios Para que el Señor Les bendiga grandemente Oramos por nuestros niños Y nuestros jóvenes Y por nuestros abuelitos Oramos por todos los padres De este mundo Para que el Señor Les permita ser Buenas mamitas Buenos papitos Oramos por los esposos Para que alcancen La fidelidad Oramos también De una manera especial Por los que buscan trabajo Por los que están Pasando dificultad Por los que están De cumpleaños Para que reciban Esa bendición del Señor Y por todos aquellos Que cumplen Años de vida matrimonial Para que el Señor Les bendiga Y les guarde Mientras oramos Por ellos Pidámosle perdón A nuestro Señor Y digamos Todos juntos Yo pecador Me confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes Hermanos Que he pecado mucho De pensamiento Palabra Obra Y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego A Santa María Siempre Virgen A los ángeles Y a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan Por mí Ante Dios Nuestro Señor Y que Dios Todopoderoso Y eterno Tenga piedad Y misericordia De todos nosotros Nos perdone el Señor Nuestros muchos pecados Y nos lleve A la vida eterna Amén Señor Ten piedad Ten piedad De nosotros Cristo Ten piedad Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad Ten piedad De nosotros Oremos O Dios Que muestras la luz De tu verdad A quienes andan Extraviados Para que puedan Volver al camino Concede Señor A todos los que se Profesan cristianos Rechazar Lo que es indigno De tal nombre Y seguir Lo que les es Adecuado Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina Contigo en la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Y ahora les invito Mi familia querida A escuchar Con atención La palabra del Señor Lectura del libro De Isaías Así dice el Señor Ayasur Vara de mi ira Bastón de mi furor Contra una nación Impía Lo envié Lo mandé Contra el pueblo De mi cólera Para entrarle A saco Y despojarlo Para hallarlo Como barro De las calles Pero él No pensaba así No eran estos Los planes De su corazón Su propósito Era aniquilar Exterminar Naciones numerosas Él decía Con la fuerza De mi mano Lo he hecho Con mi saber Porque soy inteligente Cambié las fronteras De las naciones Saqué Sus tesoros Y derribé Como un héroe A sus jefes Mi mano Cogió Como un nido Las riquezas De los pueblos Como quien recoge Huevos abandonados Cogí toda su tierra Y no hubo quien Batiese las alas Quien abriese el pico Para picar Se vanece el hacha Contra quien la ablande Se gloria la sierra Contra quien la maneja Como si el bastón Manejase a quien Lo solo levanta Como si la vara Alzase a quien No es leño Por eso El Señor De los ejércitos Meterá enfermedad En su gordura Y debajo Del hígado Le encenderá Una fiebre Como incendio De fuego Palabra de Dios Te alabamos Señor El Señor El Señor No rechaza A su pueblo El Señor No rechaza A su pueblo Trituran Señor A tu pueblo Oprimen A tu heredad Asesinan A huidos Y forasteros Deshuellan A los huérfanos El Señor No rechaza A su pueblo Y comentan Dios no lo ve El Dios De Jacob No se entera Enteraos Los más necios Del pueblo Ignorantes ¿Cuándo Discurreréis? El Señor No rechaza A su pueblo El que plantó El oído No va a oír El que formó El ojo No va a ver El que educa A los pueblos No va a castigar El que instruye Al hombre No va a saber El Señor No rechaza A su pueblo Porque el Señor No rechaza A su pueblo Ni abandona Su heredad El justo Obtendrá Su derecho Y un porvenir Los retos De corazón El Señor No rechaza A su pueblo Ale Aleluya 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 Ale Aleluya 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 Dichosos Los que tienen Un corazón Noble y generoso Conservan La palabra Y producen Mucho fruto Ale Aleluya 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 El Señor Este con todos Ustedes Y con tu espíritu Lectura Del Santo Evangelio Según San Mateo Gloria Gloria A ti Señor En aquel tiempo Exclamó Jesús Te doy Gracias Padre Señor Del cielo Y de la tierra Porque has Escondido Todas estas Cosas A los sabios Y a los Entendidos Y se le ha Revelado A la gente Sencilla Si Padre Así Te ha Parecido Mejor Todo Me lo ha Entregado Mi Padre Y nadie Conoce al Hijo Más que el Padre Y nadie Conoce al Padre Sino el Hijo Y aquel A quien el Hijo Se lo quiera Revelar Palabra Del Señor Gloria A ti Señor Jesús Queridos hermanos Y queridas hermanas En Cristo Jesús Sean todos Ustedes Bienvenidos A este Momento El momento Del banquete De la palabra Del Señor Donde nos Dejamos Nutrir Cada uno De ustedes Y yo Del mensaje Del Señor Que es Salvífico Y que siempre Trae para Cada uno De nosotros Esa esperanza A la que Dios Nos ha llamado La esperanza A la vida Eterna Hoy Escuchamos Este evangelio Tan maravilloso Que el Señor Nos propone Y lo primero Con lo que quiero Empezar Es con ese Cuando respondimos En el Salmo Responsorial Diciendo hoy El Señor No rechaza A su pueblo El Señor No nos rechaza El Señor Nos ama El Señor Quiere que cada uno De sus hijos Nos convirtamos Y volvamos a Él Que empecemos Un camino De cercanía Con el Señor Pero la única manera De acercarnos Al Señor Es un solo camino Y es un camino Que cuesta mucho Es el camino De la humildad Porque es muy difícil Entender Sin la humildad El mensaje Del Señor Por eso La virtud De la humildad Se convierte En la madre De todas las virtudes Porque si no hay humildad Pese a cualquier otra virtud Que nosotros Vayamos teniendo Sin la humildad Todas las virtudes De más Se opacan Y terminan Por acabarse O por destruirse Una persona Que diga Por ejemplo Yo soy una persona Muy caritativa Pero si esa persona No tiene humildad Siempre va a estar contando Cuanto da Cuanto ayuda Cuanto hace Porque le falta humildad Entonces aquello que da Se le convierte En simplemente algo Por hacer Y si pues ayuda Pero en su vida interna Espiritual Si no tiene la humildad Muy difícil Va a ser una persona Capaz de entender El evangelio que dice Que no sepa tu mano derecha Lo que hace tu mano izquierda Una persona por ejemplo Que tiene un trabajo Que le va bien en la vida Y que si de cuando en cuando Le da gracias a Dios Cierto gracias Dios mío Por el trabajo tan maravilloso Que tengo Pero resulta que esa persona De pronto Se queja Por todo el trabajo Todo el tiempo No ahorra Malgasta el dinero No ayuda a nadie ¿Por qué? Porque le falta El don de la humildad De entender De que todo lo que Esa persona tiene Aunque le esté dando Gracias a Dios No solamente se le da Gracias a Dios Sino que uno Cuando es una persona Realmente agradecida Con el corazón Nosotros empezamos a entender Todo lo que estoy haciendo Cuesta mucho Me cuesta mucho Levantarme cada día Trabajar durísimo Entonces tengo que también Yo empezar a ser No solamente agradecido Sino a valorar Todo lo que hago Gracias Señor Por mi trabajo Gracias porque A pesar de que es duro Lo voy a hacer Con todo mi cariño Y mi amor ¿Por qué? Porque es el trabajito Que me está ayudando A sostener a mi familia Entonces no malgasto El dinero Cuando puedo ayudar A alguien Le ayudo La virtud de la humildad Es el camino Hacia la perfección De nuestra vida Por eso miren Que lo que dice el Señor Empieza diciéndolo Gracias Padre Porque esto No se lo has revelado A los muy sabios Y muy entendidos Sino a los más humildes A los sencillos Porque no es fácil Entender una persona Que esté llena De soberbia De arrogancia De orgullo Muy difícil De que pueda entender El evangelio Por eso Los fariseos De ese entonces Los escribas De ese entonces No pudieron entender El mensaje del Señor ¿Por qué? Porque ya su corazón Estaba lleno de orgullo De soberbia Ya su corazón Estaba en otro camino Ya el corazón De ellos Estaba completamente Enfocado Hacia todas aquellas cosas Que habían aprendido Mal en la vida Porque recuerden Que uno puede aprender Pero puede aprender mal Hay muchas cosas Que se pueden aprender mal En la vida Entonces es muy imposible Por ejemplo Que cuando el Señor Nos dice Si una persona Te pega en la mejilla Derecha Ponle también tu izquierda Pero como así Pero como voy a lograr Yo una cosa como esa Jamás No, 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 no Como así Yo no hago una cosa como esa A mí si una persona Me hace daño Yo también le hago daño Y ojalá si se lo puedo hacer El doble se lo hago Porque no es para los sabios Y entendidos No es para los que razonan Con la cabeza El mensaje del Señor Es para aquellos Que abren el corazón Y le permiten al Señor Entrar en el corazón Y le permiten al Señor Hacer que el Señor Haga obras grandes Y eso lo entendieron Sobre todo La vida de los santos Todos los santos Que nosotros reflexionamos Durante todo el año Nos damos cuenta Como ellos Alcanzan esos grados De humildad Tan grandes Y tan maravillosos Porque eso era lo que realmente O eso es lo que realmente El Señor logra En la vida De los que logran Entender la humildad Como un paso Hacia la vida eterna De hecho Como la vía Hacia la vida eterna Por eso hoy El Señor nos invita A despojarnos Del orgullo De la soberbia Aquellas personas Que repiten frases Como por ejemplo Que yo no lo perdono Que lo perdone Dios Que esta Percierto Una cosa como esa Mientras usted viva En esta casa Se hace lo que yo diga Es que aquí mando yo Y lo que yo digo Es lo que se hace Y muchas veces Todo eso Es lo que nos hace ver Lo que estamos Lo que estamos llenos Por dentro Bien lo va a decir El Señor Lo que habla tu boca Es de lo que está Lleno tu corazón Y ahí uno se puede Dar cuenta Que es lo que yo tengo En el corazón Que hay allí Cuando una persona Por ejemplo Se queja mucho Por todo Todo el tiempo Se vive lamentando Todo el tiempo Vive triste Todo el tiempo Vive quejándose No hay No hay el camino De la humildad Dentro del corazón De esa persona Si nos han podido Pasar cosas Duras y difíciles Se me murió Mi papito Por ejemplo Se me murió Mi mamá Por ejemplo Se me murió Un hijo Por ejemplo Y quedarme ahí Llorando Y llorando Y llorándome Y lamentándome Y quejándome Toda la vida No Eso no es lo que Dios quiere de nosotros Parte de esta vida Todos nosotros sabemos Que va a ser un día Despedirnos De los que nosotros Amamos Un día a mí Ya me tocó Despedir a mi papá A mis abuelos A mis abuelas Porque ya se me murieron Y me ha tocado Hacer el funeral De gente que he amado Con todo mi corazón Y aquí estoy Dando el mensaje De esperanza Que nos duele Claro que si duele Que si tu mamita Está enfermita de cáncer O si tu hijo Va por el mal camino Claro que esas cosas Nos duelen Pero nosotros Tenemos que aprender De que todo eso Que nos pasa Todo no lo olviden Está enfocado Hacia nuestra salvación Solamente una persona Que con humildad Entiende eso Puede reponerse De todas las cosas malas Que nos pasan Y seguir el camino Porque en eso Consiste la humildad Cuando no No se puede Cuando no Todo se nos va a destruir Una persona Que no tiene la humildad Fácilmente Engaña a su pareja Engaña a su hogar Abandona a sus hijos Está yéndose Para un lado Para otro Porque nunca va a ser feliz Porque no encuentra El mensaje de Dios Cuando no tenemos El mensaje de Dios Siempre vamos a estar En esa tónica Haciendo una cosa Haciendo otra Buscando a ver Donde encuentro La felicidad La felicidad No se encuentra Haciendo cosas La felicidad Se llama Dios Y cuando uno Lo encuentra El camino Hacia ese encuentro Feliz con Dios Se llama la humildad Gracias Padre Porque esto Se lo ha revelado A los humildes A los sencillos Esos humildes Y sencillos Son los que pueden Perdonar Esos humildes Y sencillos Son los que no se dejan Llenar el corazón De rabia De envidia De odio Esos humildes Y sencillos Son los que son capaces De comprender A las otras personas De no juzgarlas De no tratarlas Con severidad Esos humildes Y sencillos Son los que acogen El mensaje de Dios Como mensaje De amor De esperanza De alegría Yo recuerdo Cuando En la noche Ese jueves santo Después de la última cena Cuando fueron a capturar A Jesús En esa noche Recuerdo como Pedro Saca su espada Recuerdan Y como intenta Yo siempre digo Que era que Como estaba de noche Y Pedro ya era viejo Sacó la espada No para cortarle la oreja Uno nunca saca una espada Para cortarle la oreja A alguien Bueno yo me imagino eso ¿Verdad? Usted no saca una espada Para ver si le corta la oreja A la otra persona Yo me imagino que Pedro Intentó cortarle la cabeza A ese hombre Que intentó echarle mano A Jesús Sin embargo Por la oscuridad El cansancio Y todo esto Le cortó fue la oreja Pero la intención Yo digo que de Pedro Era de cortarle la cabeza A esa otra persona Bueno que Dios me perdone Si estoy equivocado Pero me imagino yo ¿Cierto? Yo creo que si usted Es una persona Y tiene una espada Usted no va a Cogerle a la orejita A la otra persona A cortarse No usted va A quitarle la ¿Cierto? A cortarle la cabeza Va a defender a Jesús Y Jesús Muy humildemente Se queda mirándolo Y le dice Pedro Guarda la espada Porque al que espada mata A espada muere De ahí viene el dicho Al que hierro mata Hierro muere ¿Verdad? Y entonces yo digo Ahí está El Señor nos enseña Un camino totalmente distinto Le tocó a los apóstoles Aprenderlo Si Hemos de recordar Que aquí ya era La etapa final de Jesús Ya Pedro había estado Ya Pedro había estado Con Jesús Por más de tres años Y los otros también Y no habían todavía Entendido Que el mensaje De Jesús Era un mensaje De amor De perdón De paz De gozo Y de alegría Ellos pensaban Que si capturaban A su maestro Iba a empezar Una gran guerra Y no era eso A lo que vino Jesús Vino a entregar su vida Por nuestra salvación Cuando uno logra Entender en la vida Que Jesús ya se entregó Por nosotros Que Jesús murió por ti Que Jesús entregó Su sangre por ti Y por mí Ahí empieza El camino de la humildad Y eso lo lograron Todos los santos Que después Poquito a poco Fueron abandonando Su vida De pecado De maldad Y de todas estas cosas Para entrar en una vida De completa entrega De amor De cariño al Señor Y de servicio A las otras personas Yo alguna vez Les conté Que a la madre Teresa De Calcuta Un día Salió a pedir pan Para sus Para sus pobres Porque eran pobres Y no tenían Absolutamente nada Y en alguna vez Me leí en una historia Que leía de la madre Teresa De Calcuta Que decía que Ella creía En la providencia De Dios Y la providencia De Dios Es esperar Cada día Que Dios Se va a encargar De nosotras Decía la madre Teresa Por eso Dentro de las donaciones Que les hacían A las hermanitas Ella decía Decía No sé si es una historia Real o no Pero decían Que la madre Teresa Les decía A las hermanitas Que no se podía Guardar nada Para el siguiente día Todo Lo gastaban Con todas las personas Y ayudándole Y dándole A todos los pobres Para que comieran Para el siguiente día No tenían nada Sino esperar En la providencia De Dios Pero ellas No se quedaban Sentadas Oraban Y salían A buscar ayudas Cuentan que La madre Teresa De Calcuta Salió a pedir pan Para sus pobres Y cuando entró En la panadería De este hombre Cuando este hombre La vio por supuesto No era creyente No era católico No era cristiano Apenas la vio Y la madre le dice Me regalas pan Para mis pobres El hombre Le escupió la cara Imagínense esto Le escupió la cara Solo porque le pidió Un poco de pan Cierto Uno dirá Uy Dios mío Terrible verdad Y hoy en día Es una santa Escupió la cara De una santa Pero cuantas veces Nosotros también Por orgullo Por soberbia De pronto no ayudamos A los que lo necesitan Tal vez no les escupimos La cara Pero con nuestra forma De ser Con nuestra forma De actuar Con nuestra forma De comportarnos Les damos más duro Que siquiera Escupirles la cara Les damos un puño En la cara Con la mano cerrada Para que les duela Para decirles No, no te ayudo No me interesa No tengo No soy capaz Pues eso es la vida De los santos Nos enseñan Y eso es lo que quiere el Señor Le escupió la cara A la madre Teresa Ella cogió Su saco Su sallal Se secó Se secó Su carita Y después de que se secó Su carita Le dijo al hombre Eso era lo que tú tenías Para mí Ahora Me puedes regalar pan Para mis pobres Le dijo la madre Y este hombre Se quedó viéndola Y dicen que a partir De ese día Le tocó la madre Teresa El corazón A este hombre Y se convirtió En un benefactor De su De su De su causa Les regalaba el pan Y todo lo que podía Les ayudaba Y cuentan Que durante mucho tiempo Mientras que el hombre Estuvo acá En esta tierra Le ayudó a las hermanitas Porque la humildad Logra eso La humildad logra Un cambio de vida En las personas Cuando una persona Te ataca Pero tú respondes Con amor y con cariño Podrás ver Grandes cambios No No esperemos los cambios En los demás Porque casi siempre Yo espero Que la otra persona Cambie ¿Cierto? Cuando una persona Me ataca a mí Severamente Tengo un esposo Maltratador O una esposa Muy maltratadora Grosera Peliona Bueno todas esas cosas O una persona Nos ataca Y yo sigo tratando A esa persona Con amor Ustedes saben Donde está el cambio En mí Porque siempre yo busco Es que la otra persona Cambie No la otra persona Cambiará en el momento Que Dios quiere Y Dios hará La obra en esa persona Pero cada vez Que tú actúas bien Cada vez que tú Tratas con amor Y cariño A tu mamita A tu papito Que de pronto Los estás cuidando Ya ellos Te criaron Te dieron estudio Te sacaron adelante Y de pronto A ti te toca cuidar A tu mamita O a tu papito Porque ya están Viejitos Enfermos Y tú lo haces De mala gana Y tú no le sirves ¿Qué hay en el corazón? Padre es que mi mamá Dice groserías Y me trata mal Y no come Padre Es que El que tiene que cambiar Eres tú El cambio No es buscado Para los demás El cambio Lo busco Es para mí Con cada predicación Que yo hago aquí En estas santas misas Busco mi vida Un cambio para mí Cuando yo lo logre Entonces yo seré Completamente feliz Yo no busco Que todas las personas Cambien Pues maravilloso Si pasa eso Pero primero Lo tengo que lograr En mí Cuando yo soy capaz De sacrificarme Por el otro Y atiendo con cariño Y con amor A una persona Que ha sido egoísta Altanera Prepotente Conmigo Adivinen El que está cambiando Soy yo No esperemos Que la otra persona Cambie Porque puede ser Que esa persona Siga con su arrogancia Por el resto de la vida Pero el que ha cambiado Soy yo Porque el que ha tocado El corazón El Señor Es a mí Por eso Bienaventurados Todos aquellos Los humildes Y los sencillos Porque esto Se los ha revelado El Padre Y así quiso el Padre Que fuera Y así es mejor Que el Señor Todopoderoso Nos bendiga Que la Virgencita Nos acompañe Y que cada uno De nosotros Crezcamos cada día En el camino Hacia la humildad Y hacia la santidad Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Amén Si tu problema Es montaña Y no te deja avanzar Si ves que es fuerte En la prueba No dejes de confiar Si hay murallas Tan grandes Que no te dejan andar Aunque el horizonte No veas Tu fe Te puede salvar Si tu problema Es montaña Y tu dilema Es muralla Y con seguridad Bendito sea el Señor Dios del Universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros El pan de vida Bendito seas Por siempre Señor Bendito sea Señor Dios del Universo Por este vino Fruto de la vid Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito seas Por siempre Señor Acepta Señor Nuestro corazón Contrito Y nuestro espíritu Orad queridos hermanos Y queridas hermanas Para que este sacrificio Que es mío Pero que también Es de todos ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este santo sacrificio Para la alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Mira Señor Los dones De tu iglesia Suplicante Y concede A los creyentes Que van a recibirlos Crecer continuamente En santidad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con todos ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todo poderoso Y eterno Por tu Hijo Jesucristo Quien compadecido Del extravío De los hombres Quiso nacer De la Virgen María Muriendo en la cruz Nos libró De la eterna muerte Y resucitando Nos dio La vida eterna Por eso Con los ángeles Y los arcángeles Con los tronos Y las dominaciones Y con todos Los coros celestiales Cantamos Sin cesar El himno De su gloria Santo, santo Tú eres Santo, santo Tú eres Porque estás Sentado En medio De querubines Santo, santo Tú eres Santo, santo Tú eres Porque estás Sentado En medio De querubines Tu gloria Llena la tierra Tu gloria Llena mi ser Por eso A ti te canto A ti Santo de Israel Tu gloria Llena la tierra Tu gloria Llena mi ser Por eso A ti Te canto A ti Santo de Israel Y santo Eres En verdad Señor Fuente De toda Santidad Por eso Te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera Que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser Entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomar Y comer Todos Dios de él Porque esto Porque esto Es mi cuerpo Que será Entregado Por vosotros Señor Mío Y Dios Mío Te alabamos Y te bendecimos Te adoramos Y te damos Gracias Señor Bendito seas Alabado Y del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad Y beber Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Señor Mío Y Dios Mío Te alabamos Y te bendecimos Te adoramos Y te damos Gracias Señor Bendito Cristo Se entregó Por nosotros Por tu cruz Y tu resurrección Nos ha salvado Señor Así pues Padre Al celebrar Ahora el memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos Señor El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos haces Dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo En esta santa Eucaristía Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Con el Papa Francisco Nuestro obispo Juan Vicente Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Recuerda Señor A todos nuestros hermanos Que partieron Con la esperanza De la resurrección Por los que oramos Y se ofrece Esta santa Eucaristía Señor Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia Señor De todos nosotros De todos aquellos Que sufren En el corazón Por la arrogancia Por el orgullo Por la soberbia Y así Con María La Virgen Madre de Dios San José Su casticismo esposo Los apóstoles Y los santos Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida Eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén El camino Para la vida Eterna Es la humildad Y la sencillez Bienaventurados Todos aquellos Que permitan Que el Señor Les toque el corazón Y que empecemos A caminar En la bondad En la misericordia En el perdón Esos son los caminos De la humildad Levantemos nuestras manos Y pidamos esa bendición Todos juntos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz les dejo Y mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Señor Si no La fe de tu iglesia Y conforme A tu palabra Concédele La paz Y la unidad Tú Que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Y la paz del Señor Este siempre Con todos ustedes Y con tu espíritu Allá En sus casitas Dense Un fuerte Abrazo de paz Cordero De Dios Que quita El pecado Cordero De Dios Que quita El pecado Ten piedad De nosotros Danos La paz Queridos hermanos Y hermanas Aquí está Jesucristo Nuestro Señor El Cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Dichosos Ustedes Y yo Que hemos sido Invitados A la cena Del Señor Señor Yo no soy Digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para sanarme Y que el cuerpo Y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Nos guarde En nuestras almas Para la vida eterna Amén 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 Amén. 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 Oremos, te pedimos Señor por los dones que hemos recibido que cuantas veces celebramos estos sagrados misterios se acreciente en nosotros los frutos de la salvación por Jesucristo nuestro Señor, amén mis hermanos y mis hermanas en Cristo Jesús muchísimas gracias por acompañarnos en la celebración de la Santa Eucaristía cada día con mucha gratitud, con mucho amor y cariño celebramos estas santas misas, para todos aquellos que de pronto tienen que ir de trabajo, no pueden ir a la misa de cada día, están enfermitos, están pasando por dificultad, aquí estamos para acompañarlos, no estamos solos, no están solos, aquí seguimos caminando con ustedes los queremos mucho, oramos por ustedes, por las necesidades que ustedes tienen cada día, cuentan con nuestras humildes oraciones, con mi hermano el Padre Chucho, oramos por todos y cada uno de ustedes, también un saludo muy especial a nuestros hermanos y hermanas del canal de TV Familia, a todos esos benefactores que apoyan al canal, a todos los televidentes por el apoyo al canal por permitirnos entrar en sus casitas muchas gracias, los invitamos para que se suscriban a nuestro canal de YouTube, buscan misa Padre Chucho y ahí en la misa le pueden dar clic en la campanita y ahí van a recibir todos ustedes las notificaciones de la misa de cada día y los invitamos para que sigan mandando el link de la Santa Misa y sigamos evangelizando y llevando el mensaje del Señor todos los días esta semana mi familia querida los invitamos para que se unan con nosotros a celebrar la vida de los santos, el jueves tenemos a San Camilo de Leliz, mañana el viernes tenemos a San Buenaventura y el sábado tenemos la fiesta de la bienaventurada Virgen del Carmen, no olviden este mañana 14 vamos a estar aquí celebrando también en nuestro santuario la misa al Señor de los milagros y oramos aquí por todos los enfermitos los que quieran venir por supuesto están bienvenidos el Padre Álex va a estar confesando el Padre Chucho está en la Santa Misa y mientras el Padre predica y el Padre unge y el Padre va orando por la gente yo también estoy ahí confesando así que todos los que están enfermitos los que se quieran confesar aprovechen misa a las 10 y 30 de la mañana y 4 de la tarde a todas las personas que de pronto quieran venir a nuestra celebración de la Virgencita del Carmen este sábado 16 a las 6 de la mañana va a haber misa presencial aquí empezamos con la misa a las 5 de la mañana la dejamos para todo el día pero vamos a hacer una misa presencial empezamos a las 6 apenas terminamos la misa de grabación vamos a las 6 al Rosario de Aurora y después del Rosario seguimos con la Santa Misa vamos a bendecir las los carros las llaves de los carros las familias y a todas las personas que venga por supuesto les vamos a dar el Santo escapulario que es la presencia de la Virgencita y les estaremos contando en la Santa Eucaristía los misterios que trae el Santo escapulario y uno de esos misterios es la promesa de la Virgencita de que el sábado siguiente de la muerte de la persona que vivió con mucha que llevó el escapulario con mucha devoción será librado del purgatorio y llevado al cielo por eso la Virgen del Carmen es relacionada con las almas del purgatorio todas las personas que tengan intenciones para las benditas almas aprovechemos esta fiesta porque es una fiesta en que la misma Virgencita descenderá y va a llevar a muchas almas al cielo oremos por las almas de todos nuestros fieles difuntos y aquí vamos a estar orando con mucho cariño y con mucho amor invitadísimos todos a la Santa celebración a todas las personas que quieran el kit del incienso aquí lo tenemos para bendecir nuestras casas para orar en nuestras casas a todas las personas que quieran el kit de los sacramentales el aceitico exorcizado la sal exorcizada y el agüita exorcizado para que nosotros podamos tenerlas como una bendición y protección los sacramentales son bendición y protección contra las acechanzas y los ataques del mal y las envidias de las personas a todas las personas que quieran las medallitas del señor de los milagros la medallita del señor del san benito con mucho gusto aquí las tenemos y se las podemos también hacer llegar que diosito me los bendiga muchas gracias por acompañarnos a todas las personas que nos ayudan que mandan sus ayudas gracias de corazón por tanto cariño y por tanto amor si alguna persona nos quiere colaborar y seguir colaborando con la construcción de nuestro santuario con ayuda con los mercaditos para los pobres para los necesitados con lo que nos quieran ayudar gracias de todo corazón y ahora les voy a dar la bendición preparémonos para recibirla el señor esté con todos ustedes y con tu espíritu y que la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre todos ustedes y les acompañe siempre amén nuestra santa eucaristía se ha terminado con la dulce compañía de la virgencita del carmen nos podemos ir en paz demos gracias a dios y no olviden que junto con mi hermano el padre chucho los queremos mucho pero mucho mucho y por favor sean amables sonrían y seamos felices así es dulce madre no te alejes tu vista de nosotros no apartes ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes y ya que nos amas tanto como verdadera madre es que nos bendiga al padre y el hijo y el espíritu amén amén Gracias por ver el video.